Hay alegría y felicidad Continuamos en el tercer festival de la Fundación PIPO Quiero decirle a nuestro auditorio que nos está viendo a través de sus pantallas de televisión de La Fuerza de la Imagen Que durante este corte comercial hemos estado escuchando a todo mundo decir muy fuerte Belly, Belly, Belly y Beto, Beto, Beto Realmente me doy cuenta que quieren mucho a Belly y a este gran personaje que es Beto No los vamos a hacer esperar más Aquí está Belly con Beto ¡Belly! 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 Belly, Belly, eres mi mejor amiga, Belly Beto, Beto, yo quiero jugar contigo, Beto Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión Cuando yo me porto mal Tú me llamas la atención Y yo sé que es por mi bien Te prometo no lo vuelvo a hacer Porque sé que yo Debo portarme bien Para ser un niño bueno Tengo que obedecer Si me pones atención Importante vas a ser Ingeniero o doctor Lo que tú quieras ser Estudiando tú lo lograrás Belly, Belly Eres mi mejor amiga, Belly Beto, Beto Yo quiero jugar contigo, Beto Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajar hacia un mundo de diversión Sé que no te gusta comer Si no lo haces no podrás crecer Te lo digo por tu bien Si haces caso te irá mejor Y también te debes bañar Tus llenitos cepillar Y no faltar a la escuela Y llegar a ser el mejor Te lo digo porque tú Eres todo para mí Ya no me voy a enojar Si me llamas la atención Lo comprendo lo haces por mi bien Belly, Belly Quiero ser un niño limpio y bueno Beto, Beto Sabes que te quiero mucho, Beto Y aunque yo no soy tu mamá Te quiero como un hermanito, Beto Y estarás siempre dentro de mi corazón Belly, Beto Somos y seremos siempre amigos Belly, Beto Y amigos de todos los niños Y por siempre soñar Y aprender a cantar Y viajarás Y viajarás Y un mundo de diversión Siempre seremos amigos Tú y yo Amigos de todos los niños Beto y yo Oye, Beto Oye, Beli Sabes una cosa Todos, todos Nos ayudaron aplaudiendo bien fuerte ¿Sabes qué? Este aplauso Ahora va a ser para ellos Un aplauso para ellos ¿Ya se cansaron o quieren más? Más fuerte ¿Ya se cansaron o quieren más? Sí Oye, Beto ¿Qué canciones cantaremos ahora? ¿Cuál te gustaría que cantemos? No sé ¿Cuál será buena? Ya sé ¿Cuál? Veo, veo Esa sí me gusta, Beli Porque está media tropicalona Ok, vamos a ver Si los niños Los que están ahí arriba Allá atrás De este lado Y acá abajo Nos ayudan aplaudiendo bien fuerte Queremos oír las palmas de todos ¡Fuerte! Y vamos a ver quién aplaude más fuerte Veo, veo Veo, veo ¿Qué ves? A unos amigos Y ellos ¿Quién son? Empiezan Con la vez ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡El Beli! ¡Es Beto! ¡A él y yo! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la A ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Alefante! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la A se escribe amor Con la A se escribe adiós La alegría del amigo Y un montón de cosas más Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la E ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Eyuntamiento! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la E de la emoción Estudiamos la expresión Y entonando esta canción Encontramos la verdad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita Y qué cosita es Empieza Con la O Que cero, que cero, que cero ¿Nos cuenta? No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Olvido de observar Que es horrible Y el horror Y el horror Aunque es con H Es horror hasta el final Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosita es? Empieza Empieza Con la U Que cero, que cero, que cero ¡Unido! No, no, no Eso no, no, no Eso no, no, no No es así Con la unión que hizo la U Un planeta unítico Universo es la unión Con la U de la unidad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la F ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Un final! Sí, sí, sí Eso sí Sí, sí Eso sí Sí, sí Sí, sí Es así Sí, sí, sí Eso sí Sí, sí Eso sí Sí, sí Llegó el final ¡Se acabó! Hacen entrega del reconocimiento por su participación en este festival No te vayas, regresamos con más diversión en el tercer festival de la Fundación José Marroquín Leal PIPO Pues por eso Vamos a sembrar un arbolito, pues queremos áreas verdes